El Cuerpo Se Me Quema Con la llama de la pasión Es el fuego de tu amor Que ha incendiado mi corazón Que ya no puedo más ¿Cómo quieres que te diga Que eres lo más hermoso Que me ha pasado en la vida Me estoy muriendo de amor Y no te parece importar Que esté sufriendo por ti Hundido en mi soledad Desde que tú te fuiste No me canso de llorar Rezándole a Dios Que te haga regresar Y con ritmo sabanero Y me muñoz El diablo de la cumbia Te extraño Canto mi amor Y no he dejado de amarte Dime qué tengo que hacer ¿Cómo voy a olvidarte Si no regresas ya? Amor, te juro me muero Porque tú eres en mi vida La mujer que yo más quiero Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Y no te parece importar Que esté sufriendo por ti Hundido en mi soledad Desde que tú te fuiste No me canso de llorar Rezándole pido a Dios Que te haga regresar Ay, mujer Te espero En el corazón y en los brazos abiertos Mamita